¿Tiene el chico móvil el que está encadenado? Sí, toma, habla con él. Por favor, hablo con él. Sí, sí. Voy a llamarlo, venga tú tranquilo, voy a hablar con él encadenado. Sí, vine. Yo quiero mis cosas. No, 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 si las cosas las sacamos nosotros. Ah, vale, vale, porque yo tengo muchas cosas de 24 años. Que no, que no, eso la decisión es tuya, y sabéis que en la única lo vas a tener con nosotros. Es que no te debos cantar, no, porque te controlo los cantados. Vete dando vueltas para que después te lo más emociones. Vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado, no os caigáis. No os caigáis. A ver. A ver, perfecto, ya está, ya está. ¿Pero qué quieren, que les abra? No. No, tú, tú lo único que tienes que decir es si quieres sacar tus cosas o que puedes. No, pasa, pasa. No, pasa, pasa. Ven, Sergio. Salga, ahí. A ver, quitarlo que es que me... A ver, un poco más. ¡Salvajes! Dale. Podemos sacar a los perros. Estoy nerviosa y hay perros. ¡Dá, cuidado! ¡Ala! Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. ¡Pasa, pasa! Cubo, cubo, cubo. ¡Pasa, pasa! No dejáis sacar a los perros, por favor. Dejámonos de sacar a los animales. ¡Dá, claro! Déjame estar aquí. Espera. Podemos sacar a los perros. ¡Dá, pues, no la de esa usted era el momento de regreso! Podemos sacar a los perros. ¡Dá, por favor! Podemos sacar a los perros. ¡Dá, vamos a salir, por favor! ¡Dá, vamos a salir! ¡Dá, vamos a salir! ¿Están aquí todo el mundo de la casa? ¿Están aquí todos? Sí, pero hay un perro. ¿Dónde están los perros? Es que uno, no podemos sacar el baño del mundo, pero es que no... No van a morir. Quienes salir. Que saquen los perros con ella, ¿vale? Podemos sacar las cosas. ¿Hay alguien más en el... ¿Son los que están ustedes aquí? ¿Han encerrado los perros? No hay nada. Acompañen aquí con ella. Acompañen al señor que ahí puede abrir el aire. ¿Qué es? Trata abriendo la pescada, que son los casos los únicos que tiene. ¿Qué es lo único que tiene esta casa? Es fumar en el hospital. Monitorizada del corazón. ¿Por qué hacéis miedo? No pueden hacer esto, por favor. Es lo único que tiene. Es que somos muchos. Gracias.